¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a trabajar en esta oportunidad con un instrumento de recolección de información como es el cuestionario, pero un cuestionario tipo escala de Likert. Fíjense que la escala de Likert se utiliza para investigaciones sociales. Podemos determinar, como en este caso lo vamos a hacer, grado de satisfacción, grado de importancia, frecuencia, dificultades. Y vamos a empezar desde cero, vamos a analizar la información, vamos a graficar, pero vamos a trabajar en esta oportunidad con una tabla dinámica. Vamos a ver los beneficios, la facilidad, la efectividad que se obtiene cuando procesamos una información. Con tabla dinámica. Fíjense que cuando vamos a aplicar un instrumento nosotros al público, tenemos que hacerle saber nosotros, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué es lo que estamos midiendo? En esta oportunidad una empresa quiere determinar el grado de satisfacción de sus clientes con respecto al servicio que ellos ofrecen. De tal manera que se establecieron 8 ítems, 8 preguntas que se le van a hacer a 10 encuestados, pueden ser más. Recuerden que cuando nosotros aplicamos un cuestionario, estas preguntas tienen que ser validadas por expertos, expertos en la materia. Una vez que se aplique el cuestionario, se debe determinar la confiabilidad del instrumento y esto se hace a través del alfa de crombax. Al final del video les dejaré un link o un video donde ustedes puedan determinar el alfa de crombax de este instrumento. Vamos a empezar. Fíjense que una de las facilidades que nos da Excel es trabajar con tablas, tablas dinámicas y procesar la información de una manera rápida y efectiva. Vamos a empezar seleccionando todas las celdas, todas las celdas donde va la información de los 10 encuestados por los 8 ítems y nos vamos entonces aquí a datos, seleccionamos en opciones datos y nos vamos a validación de datos. Le damos validación de datos y sale este cuadro de diálogo y aquí vamos a seleccionar este botón y seleccionamos lista. Aquí en origen vamos a seleccionar las categorías del grado de satisfacción y le damos a aceptar. Fíjense que Excel me coloca unos botones en las celdas para determinar el grado de satisfacción. ¿Ve? Esto lo hacemos nosotros cuando estemos aplicando el cuestionario. Ya sea la salida de la empresa, si es un restaurante, es un hotel o en las calles. Pero cuando nosotros estemos vaciando la información en la tabla, necesitamos trabajar con los niveles que le hemos dado a los grados de satisfacción. Fíjense que tenemos 5 niveles o 5 categorías de grado de satisfacción totalmente satisfecho y le hemos asignado el nivel 5, la máxima puntuación, ya que es el nivel máximo de satisfacción. Luego viene satisfecho con 4, algo satisfecho con 3, insatisfecho con 2 y le hemos asignado el 1, el más bajo nivel, a totalmente insatisfecho. De tal manera que esta información, estos niveles, lo debemos pasar a la tabla. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a quitar estos botones. Lo quitamos, lo que hemos puesto. Nos vamos otra vez aquí a validación de datos y le damos aquí en borrar y le damos a aceptar. Fíjense que quitamos los botones. La validación de datos con las categorías ya la hemos quitado. Ahora vamos a colocar los niveles. Volvemos a seleccionar toda la tabla. Nos vamos a validación de datos. Le damos aquí en permitir listas y en origen vamos a colocar los niveles. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Fíjense que me volvió a colocar los botones pero ahora con los niveles. ¿Lo ven? Con todos los niveles. Ahí vemos. Podemos llenar nuestra tabla y cuando hablamos de validación de datos es porque esto nos permite a nosotros elegir en este caso entre los niveles sin que se pueda colocar otra cantidad que pueda afectar el resultado final. De tal manera que no hay forma de equivocarse. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Vamos a colocar lo demás para ahorrar tiempo. Ya yo tengo todo listo, preparado. Aquí. Y ahí tenemos los demás valores. Y vamos a procesar esta información. Fíjense que una vez que nosotros apliquemos el cuestionario esta es la información que obtuvimos de las personas que gozaron del servicio de esta empresa. Se les preguntó y esta es la información. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ahora vamos a traer esta tabla solamente la categoría. La vamos a copiar y la vamos a pegar aquí abajo. Ahí está. Vamos a ensanchar un poco más la columna B ahí para que las palabras se entiendan y queden cada una en su celda. Y vamos a copiar el encabezado. Lo vamos a copiar aquí. Y lo pegamos. Ahí está. ¿Qué necesito yo para procesar toda la información de este cuestionario tipo escala de Likker? Yo necesito saber cuáles son esos ítems que me están creando problemas en mi empresa y que hacen que los clientes estén insatisfechos. ¿Ok? Para poder atacarlo, corregirlo y crear estrategias para mejorar. Primero necesito aquí los totales por columnas y también los totales por fila. Eso me da una idea a mí que es tan satisfecho estuvieron cada uno de estos encuestados y qué tan satisfecho quedan nuestros clientes con cada uno de estos ítems. También me interesa saber, por eso hice esta tabla aquí, en el ítem 1, cuántas personas dijeron que estaban totalmente satisfechos, cuántos dijeron que estaban satisfechos, cuántos dijeron que estaban algo satisfechos, cuántos insatisfechos y cuántos totalmente insatisfechos. De tal manera que vamos a contar cuántos 5, cuántos 4, cuántos 3, cuántos 2 y cuántos 1 hay en cada ítem. ¿Ok? Pero primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar estas tablas, estas dos, en tablas dinámicas. Esa es la ventaja que nos va a dar para procesar la información de un cuestionario tipo Likker. ¿Ok? Vamos a seleccionar la tabla. Fíjense, la seleccionamos toda. ¿Ok? Me voy a insertar, me doy aquí, en la barra de opciones y selecciono tabla. Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Hay que cliquear y como sí tiene encabezado y ya está cliqueado, entonces le doy a aceptar. Fíjense, inmediatamente me coloca unos botones y estos botones son filtros. Voy a cambiarle el color a la letra. Cualquier color. Le voy a colocar rojo para que sobresalte. Ahí está. Ya tengo una tabla, fíjense que si me voy aquí a diseño, la tabla es la 6, tabla 6. Se llama esta. De tal manera que esta debe ser la 7. Vamos a aplicarle lo mismo. La seleccionamos. ¿Ok? Vamos a insertar. Y le damos en tabla. Me pregunta si tiene encabezado. Sí. Y le doy a aceptar. Y ahí está. Le cambio el color a la letra y le coloco el mismo rojo. Me voy a inicio y le coloco rojo. Ahí está. Me paro dentro de la tabla y aquí en diseño me dice que es la tabla 7. Si quiero, yo le puedo cambiar el nombre a las tablas. Solamente sustituyo aquí tabla 7 por cualquier nombre que yo quiera. Ahora fíjense ustedes. Esta tabla aquí dinámica me permite a mí hacer suma, sacar promedio, determinar cuál es la máxima puntuación, cuál es la mínima. Lo único que tengo que hacer es pararme, ubicarme dentro de ella. Inmediatamente cuando yo me ubico dentro de las tablas se acciona esta herramienta de tabla y aquí en diseño me aparece fila de totales. Está desactivada. La voy a activar con un clic y ahí está. Se me activó. ¿Lo ven? Fíjense que me aparecen los totales. Aquí en totales cuando yo la activo me aparece la suma de la última columna. Estaba en letra de color blanco por eso no se veía pero tenemos que cambiarle el color. Le voy a colocar un color diferente. Le voy a colocar un color azul. ¿Ok? Y le voy a dar el borde. Ahora fíjense ustedes. Inmediatamente en la demás celda se me acciona un botón. ¿Lo ven? En este botón yo puedo sacar promedio, puedo contar cuántas celdas tienen número, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Voy a buscar la suma de todos los ítems. Suma y esto es la ventaja que me da estas tablas que yo puedo sumar, sacar promedio sin tener que utilizar una función. Aquí está. Ahora fíjense ustedes. Suma y le damos aquí suma también y aquí le damos suma. Fíjense que las columnas, la máxima puntuación o el máximo suma que pueden alcanzar es de 50 porque yo tengo 10 encuestados y tengo 5 niveles. Es decir que 10 por 5 son 50. Este ítem que tiene 43, este que tiene 43, este que tiene 37, lo que me están diciendo es que la gente está satisfecha con estos ítems o con estos servicios que estamos evaluando. pero este que tiene 21 y este que tiene 20 eso quiere decir que me están causando problemas. ¿Ok? Porque la menor puntuación es 10 porque son 10 encuestados y la menor nota es 1 10 por 1 es 1 y 5 por 10 es 50 de tal manera que esta suma tiene que ir de 10 a 50 y cuando yo tengo aquí 20 eso es una alarma. Vamos a crear un tipo de alarma, vamos a seleccionar todo este rango y me voy aquí a formato condicional en la opción de inicio y en la opción condicional voy a resaltar reglas de celda y me voy en es menor que selecciono y le voy a decir que a todos aquellos aquellas celdas cuyo número o valor sea menor que 3 se rellene de rojo claro con texto color oscuro. Esto ya lo tiene por defecto. Yo puedo seleccionar aquí otra cosa. ¿Ok? Pero vamos a dejar esto y le voy a aceptar. Fíjense que ninguno. Pero vamos a sacar promedio. Vamos a determinar los promedios. Promedio aquí es 4.3 Aquí el promedio es 3.5 Aquí el promedio es 2.1 Fíjense que se colocó en rosado y con letra roja. Aquí el promedio es 4.3 aquí es 3.7 aquí es 3.3 3.7 y aquí es 2. ¿Qué es lo que me hace este promedio? Esta suma me la divide entre 10. Y esta alarma que yo tengo aquí de esta celda rosada con letras rojas lo que me está diciendo es que mis clientes no se sintieron satisfechos con estos ítems. Fíjense que no llega ni siquiera a 3 y el nivel 3 es algo satisfecho y muchas veces la gente dice que está algo satisfecha por educación. Es decir que ya estar por debajo de 3 ya es una alarma que me está causando problemas en la empresa y mis clientes están saliendo satisfechos. Por ejemplo si este ítem 1 es el tiempo de espera en un restaurante es el tiempo de espera o el tiempo que las personas tienen que esperar para que le llegue su comida pues yo tengo que ver qué está pasando en la cocina o si son los mesoneros. si esto tiene que ver con las condiciones de los baños vamos a ver qué tienen los baños no tienen agua no funcionan los equipos que tienen los baños vamos a mejorarlo. Si es problema con el personal podemos establecer estrategias para mejorar su conducta para atención al cliente con cursos talleres charlas vamos a ver en qué horario es que los clientes se sintieron insatisfechos si esto tiene que ver con las instalaciones el ítem 6 vamos a mejorar las instalaciones y de tal manera que esto nos permite a nosotros tomar decisiones y estrategias para mejorar el grado de satisfacción en mi empresa. ¿Estamos claros? Vamos a la siguiente tabla aquí yo quiero saber cuántas personas del ítem 1 dijeron que estaban totalmente satisfechas cuántos dijeron que estaban satisfechos cuántos dijeron que estaban algo satisfechos cuántos dijeron que estaban insatisfechos y cuántos totalmente insatisfechos para ello voy a utilizar una función que tiene Excel que se llama la función contar.si me voy a la barra de fórmulas y escribo contar y la selecciono aquí está punto sí fíjense que me pide el rango y el criterio ¿qué voy a contar aquí? totalmente satisfecho pues voy a contar todo lo que dijeron que estaban totalmente satisfechos y se le asignó un nivel una puntuación de 5 es decir me va a contar todos los 5 que haya en este rango entonces selecciono el rango ok fíjense que al seleccionar el rango me pone el nombre de la tabla y el ítem 1 porque esto es una tabla dinámica y estamos trabajando ya con tablas estructuradas le doy punto y coma abro comillas coloco 5 cierro la comilla y cierro paréntesis me va a contar cuántos 5 hay en ese rango fíjense que cuando le doy enter adquiere también la misma fórmula la demás celdas ¿qué voy a hacer? las voy a borrar ahí está me importa nomás esta ok fíjense que no hay ningún 5 en este rango y en verdad no lo va ahí lo ven vamos a hacer algo vamos a copiar la fórmula para que no tengamos que escribir mucho le doy aquí copiar me paro afuera para deseleccionar y me ubico en la celda aquí se volvió a colocar porque es una celda dinámica es una tabla dinámica y copio ya la copié y la pego aquí en esta celda de satisfecho le doy pegar y en vez de 5 voy a colocar 4 le doy enter y fíjense que no hay 4 en ese rango ¿lo ven? me paro en la siguiente celda que es algo satisfecho me voy a la barra de fórmula pego la fórmula y en vez de 5 voy a colocar 3 ahora le doy enter y me dice que solamente hay un 3 vamos a decir verdad y aquí está solamente hay 1 me voy a la siguiente celda que es insatisfecho que cuyo nivel es el número 2 o la puntuación 2 pego la fórmula quito el 5 y coloco el 2 ahí coloco el 2 le doy enter y me dice que hay 8 2 es decir que 8 personas dijeron que estaban insatisfechos con este ítem es decir encuestamos a 10 y 8 dijeron que estaban insatisfechos es decir el 80% vamos a la siguiente celda pegamos la fórmula quitamos el 5 y colocamos 1 que es la puntuación de totalmente insatisfecho le damos enter y ahí está 1 este total me tiene que dar 10 me voy a autosuma y ahí está 10 vamos a centralizar esto fíjense estos son totales vamos a escribir total ahí está ahora que voy a hacer puedo tomar todo el rango y copiarlo arrastrar la celda lo vamos a hacer de fila en fila tomo esta y consigo la suma de totalmente satisfecho de todos los ítems selecciono esta celda la agarro por aquí abajo la arrastro y consigo también ok cuántos dijeron satisfecho en los demás ítems tomo esta y ahí está tomo esta que está aquí que es insatisfecho la arrastro y tengo también la de los otros ítems y ahora tomo esta vamos a copiar todo esto me tiene que dar 10 ¿por qué? porque son 10 encuestados y ahí está vamos a cambiarle el color a la fuente vamos a colocarle rojo ahora fíjense ustedes necesito el total aquí nos sacamos total porque en esta oportunidad no me hace falta ok pero lo podemos sacar nos llegamos hasta aquí y le damos autosuma y fíjense que inmediatamente me da los totales de los demás encuestados ok y también me da aquí al total si le doy autosuma y tengo el total aquí vamos a cambiarle el color y vamos a agregarle un fondo esto no lo voy a utilizar yo todavía pero si me da una idea que tan satisfecho salieron los clientes una vez que recibieron mi servicio fíjense que este cliente 1 no salió muy satisfecho con 25 ok porque yo con la fila necesito lograr 40 porque porque son 8 ítems y son 5 niveles la máxima puntuación es 50 perdón 40 ok este que está aquí con 24 tampoco de tal manera que esto también me da una idea de cómo las personas que se encuestaron qué tan satisfecho estaban con la empresa qué vamos a hacer aquí esta tabla me sirve a mí para determinar el grado de satisfacción total tomamos este valor este rango hasta aquí y lo sumamos ahí está inmediatamente me da la suma de los demás vamos a centralizarlo y aquí vamos a colocar total ahí está y esta suma con auto suma la determinamos y fíjense que me da 80 ¿por qué me da 80? porque son 10 encuestados y son 8 ítems de tal manera que esto tiene que sumar 80 ahora esto lo puedo graficar yo este 80 qué hacemos seleccionamos ok las categorías con el botón control apretamos el botón control seleccionamos estas cantidades ok ahí están las dos seleccionadas soltamos el botón control nos vamos a insertar nos vamos a gráfica circular voy a tomar esta de 3D y ahí está la gráfica esta gráfica vamos a colocarla aquí a un lado ok esta gráfica es mi gráfica que me dice en forma general vamos a colocarle por título satisfacción grado de satisfacción a esta gráfica ok ahí está grado de satisfacción vamos a colocarle también las etiquetas seleccionamos la gráfica aquí se accionan estos botones aquí en este botoncito de más me voy y aquí selecciono etiqueta fíjense que las cifras que me ponen son en números son estos números que están aquí pero la quiero en porcentaje me voy le doy aquí a la flechita esta me voy a más opciones y va a salir esta ventana y selecciono porcentaje y deselecciono valor que no me interesa que me está diciendo esto fíjense ustedes vamos a ampliar más estos números nos vamos a inicio y le damos aquí aumentar su tamaño y le voy a dar negrita ok ahí está ¿qué me dice esta gráfica? vamos a colocarla aquí vamos a quitar esto de aquí que no nos hace falta todavía ya no nos hace falta vamos a colocarlo por aquí y vamos a dejar nuestra gráfica aquí cerquita ¿qué me dice esto? fíjense ustedes vamos a ampliar un poco más la letra aquí vamos a darle más tamaño allí ahí está mejor y seleccionamos la gráfica y le damos negrita y le damos cursiva fíjense que este azul este 33% que está aquí ok que es verde fueron los que dijeron en forma general los que estaban algo satisfechos este azul que está aquí ok este azulito que es este 5% son los que dijeron que estaban totalmente insatisfechos y este morado que está aquí es toda la persona que dijeron que estaban insatisfechos ahora totalmente satisfecho es este 16 y satisfecho es este 30% de tal manera que entre el 30% y el 16% son 46% casi el 50% de la persona dicen que están satisfechos con el servicio tienen ese grado de satisfacción de tal manera que tenemos que ocuparnos de este 5% ok este algo satisfecho que es el 33% pueden ser personas que han sido muy educadas y no han querido opinar de forma negativa contra la empresa también nos tenemos que ocupar de eso ok esto es el grado de satisfacción general de nuestra empresa y esto nos sirve a nosotros para tomar decisiones otra cosa que podemos hacer aquí vamos a mover esto para acá al lado y colocamos nuestra gráfica aquí para que se vea otra cosa que podemos hacer nosotros vamos a a reducir la gráfica otra cosa es que yo puedo ok graficarlo de ítem en ítem ok fíjense que si yo agarro hago lo mismo selecciono la categoría la tecla control selecciono el primer ítem me voy a insertar y me voy a gráfico selecciono el 3D y esto sería la gráfica para el primer ítem y yo gráficamente en mi exposición puedo decir que fíjense ustedes insatisfecho vamos a colocarle las etiquetas le damos las etiquetas ok y aquí nos vamos y le colocamos en porcentaje le damos más opciones y seleccionamos porcentaje y deseleccionamos valor y fíjense que más del 80% o el 80% de las personas dice que está insatisfecha ok con este ítem en el azul totalmente insatisfecho 10% es decir que 90% de las personas están insatisfechos con el ítem 1 también lo podemos trabajar de ítem en ítem y determinar el grado de satisfacción de las personas en cada uno de estos ítems lo bueno de esta tabla es que me facilita a mí la información inmediato sin tener que utilizar muchas funciones fíjense que si yo vario aquí cambio aquí y le coloco 5 cambia toda la tabla y cambia también el gráfico de tal manera que yo puedo hacer correcciones aquí si yo veo que un cliente fue como no fue muy fue muy leal digamos o o se fue a los extremos ese encuestado yo lo puedo eliminar y si quiero este encuestar a la otra persona fíjense que me ubico aquí aquí en la en la celda de totales en esta fila y le doy aquí insertar insertar fila y puedo insertar y colocar otra persona ok aquí con los botones y fíjense que ya ella me los va tomando en cuenta Excel me lo está tomando en cuenta en todas las tablas en las gráficas y todo ok porque porque estamos trabajando con una tabla dinámica fíjense que aquí tenemos 27 le coloco 3 inmediatamente cambia a 30 y la gráfica también este sufre el cambio ok y también esta gráfica sufre cambio y fíjense que en este caso la gráfica estaba en 80 y bajó a 73 de tal manera que podemos hacer correcciones y las correcciones se llevan a cabo en todas las gráficas que hayamos hecho de tal manera que trabajar con tablas dinámicas vamos a quitarle los decimales nos vamos aquí y le damos y quitamos los decimales ven quitarle otro ahí está bien de tal manera señores que trabajar con estas tablas dinámicas me facilita a mí el procesamiento de la información el análisis y la toma de decisiones trabajar con tablas dinámicas con una escala délica señores hasta aquí este tutorial si les ha gustado por favor denle un like es muy importante si lo pueden compartir también y si no están suscritos a mi canal les voy a pedir que se suscriban de esta forma me estarán ayudando a seguir haciendo este tipo de videos se me cuida mucho hasta una nueva oportunidad se me cuida